En el tema del aeropuerto se han hecho ya varios esfuerzos por parte de la iniciativa privada principalmente, sin embargo necesitamos nosotros demostrar un mercado más grande, porque muchas aerolíneas no vienen porque aunque ahorita la pista está adecuada para un avión de los que hacen conexión con Hermosillo, sienten que no hay el mercado suficiente y por eso las aerolíneas no duran cuando vienen a Nogales. Entonces está pensando que sea un aeropuerto regional en donde se considere el mercado del norte de Sonora, que inclusive el aeropuerto de una posible ubicación pudiera ser en Imuris, en donde ahí ya se contemple que el mercado se abarque toda la zona norte del estado y eso garantice que la aerolínea funcione. Pero definitivamente lo que nos comentaban allá es clave para el desarrollo económico, mientras no tengamos un aeropuerto que tenga vuelos que se pueda ir a comerciales, que se pueda ir a Ciudad de México desde aquí, no le hace que sea con una escala, pero que desde aquí puedas ir a Ciudad de México y por consecuencia que tengas conexión con otras ciudades, pues difícilmente vamos a detonar como queremos.